Recuperándome de tus besos Traicioneros Recuperándome de tu cariño que voló Sé que no ha sido fácil apartarte, no lo niego No ha sido fácil pa' este corazón Preparando cada falso beso que tu estás a olvidar Solo que te amé y tú no me diste más que Mentiras, 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 mentiras Nunca me quisiste, fue mentira Heridas, 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 puras heridas Me dejaste más que cicatrices En esta vida En esta vida Sigo curándome poco a poco de tu recuerdo A ver si así me salgo de este cruel invierno Estoy pagando cada falso beso que cuesta olvidar Lo que te amé y tú no me diste más que Mentiras, 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 mentiras Nunca me quisiste, fue mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, mentiras, no me dijiste más que mentiras No dijiste más que mentiras que rompieron mi alma Tú y tus mentiras Mentiras, mentiras, no me dijiste más que mentiras El grito ya tu amor no me interesa Y por tu locura, mira, perdí la cabeza Mentiras, mentiras, no me dijiste más que mentiras Me dejaste mil heridas que me destrozaron la vida Mentiras, mentiras, no me dijiste más que mentiras El amor se me fue, se me fue, es que tu amor se me fue y solita me llevé Mentiras, mentiras, no me dijiste más que mentiras Como duelen tus mentiras Mentiras, 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 mentiras Nunca me quisiste, fue mentira Heridas, 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 puras heridas Me dejaste más que cicatrices En esta vida En esta vida Mentiras Mentiras